¡Gloria a Dios! Estamos estudiando el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, salida. Nos corresponde hoy el capítulo 17 a partir del versículo 1. Abra su Biblia en casa, aquí cielito, abra su Biblia, porque versículo a versículo vamos a estudiar la experiencia de un milagro como es una roca dando agua. Para eso tenemos nuestro hermano evangelista Levi García con la lectura de la palabra. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. A ver, amén. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Ure, y golpeará la peña y saldrá de ella agua. Y deberá el pueblo y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Mazat, Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Entonces vino Amalé y peleó contra Israel y Refidín y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalé mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés y peleando contra Amalé y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Pero que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalé. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué hizo Amalé a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalé debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre, Jehová Nisis, y dijo, por cuanto la mano de Amalé se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalé de generación en generación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios. Utiliza a tu siervo, a los que le acompañamos, y darle el manantial de vida en este día a los que buscan en este portal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hoy tenemos una enseñanza, diríamos, una enseñanza muy rica, muy exquisita, con mucha tela que cortar, mucho que aprender. En estos versículos que hemos leído hoy, en verdad que me emociona este capítulo, hermano Henry, me emociona las cosas que uno puede aprender en estos capítulos. Y miramos el verso 1 de Éxodo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. Una de las cosas que hemos venido enseñando, y vuelvo a repetir, es que Dios es quien trazaba el camino para Israel. Encontramos un pasaje que dice que los llevó por el desierto y no por la tierra de los filisteos, porque no estaban preparados para la guerra. Dios decidió llevarlos por el desierto. Después, más adelante, encontramos que en ese desierto, entonces Dios los mandó que dieran la vuelta y los metió por otro rumbo. Ellos iban al mandato de Dios. Ahora, hemos venido analizando que hay momentos que uno puede decir, bueno, Jehová como que los está metiendo en la boca del lobo. No, sencillamente el Señor está preparándolos, porque, volvemos a recordar, ellos iban armados, pero no sabían usar las armas. Y era necesario pasar por el proceso del desierto para estar preparados para la guerra. Es lo que sucede con muchos ministerios cuando toman atajos. Gente que no fue obrero de congregación, que no fue pastor central, que no fue jefe de obrero, que no sabe lo que es una misión y a veces toma un atajo. Él mismo, pues, sale de una misión, se lleva un grupo, es un atajo de cualquier otra iglesia. Y a veces cuando vienen ciertas crisis no están preparados porque no han vivido el proceso de un desierto para estar listos para la guerra. Amados hermanos, llegamos aquí a este pasaje, nuevamente encontramos que ellos partieron. Pero partieron por orden de quién? Partieron por orden de Dios. Partieron del desierto de Sin, salieron del Sin, sin techo, sin agua, sin topocho, sin café, sin panela para el guarapo, dice por allí Donato. Hermano, salieron de Sin. Ahora, dice, conforme al mandamiento de Jehová. Ahora, número uno, lo que quiero enseñarles es que caminaban bajo la dirección de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en la vida es caminar bajo la dirección de Dios. Humanamente a veces no es lo más seguro. O sea, cuando tú miras, tú dices, no, por aquí como que es mejor, como le pasó a Noemí, a Elimelech. Porque pareció mejor Moac y se fueron de una vez sin buscar la dirección de Dios. Y vemos lo que sucedió. En el caso de Israel, en cada capítulo que hemos visto, Dios les trazaba el camino. Dios abría el camino, como decía por ahí un lema caminante. Si no hay camino, ¿cómo es que dice ese asunto? Pues, se hace el camino. Dios le hacía el camino a Israel. Ahora, conforme al mandamiento de Jehová. Lo número uno es que hay que caminar bajo la dirección de Dios. Aquellos que se van a casar, lo más importante es la dirección de Dios. Yo he conocido muchos matrimonios que han fracasado y pregunto, ¿qué pasó? No busques dirección de Dios. No esperen Dios. Aprenda a esperar en Dios y aprenda a buscar dirección de Dios. Porque no todas las cosas en la vida nos convienen. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y nunca te apoyes en tu propia prudencia. O sea, reconocer en todos tus caminos, noviazgo, matrimonio, estudio, carrera en todos tus caminos, y él va a enderezar tus veredas. Ahora, número uno, hay que caminar bajo la dirección de Dios. Salieron bajo el mandamiento de Jehová. Pero número dos, el hecho de que caminemos bajo un mandamiento de Dios, no significa que no van a venir crisis. Porque a veces decimos, bueno, si Dios me mandó, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se me presenta este problema en el ministerio? ¿Por qué esta situación? No, el hecho de que ellos fueran al mandato de Dios no los eximió de crisis, de circunstancia. No, 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 no. Dios va a permitir, aunque vamos en su dirección, ciertas circunstancias. Y aquí lo vemos, dice, y acamparon en Rifidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua para que el pueblo bebiese. El hecho de que camine bajo el mandamiento de Dios no significa que no vengan crisis. Por supuesto, cuando vienen las crisis, uno tiene que analizar, porque hay pruebas, que son pruebas que vienen de Dios, y hay cosas que son oposición del enemigo. Me explico, cuando uno enfrenta alguna situación, uno tiene que analizar si es una prueba que viene de Dios, que Dios le está permitiendo, aunque todas son permitidas por Dios, pero es una prueba que Dios te la envía porque te está probando para fortalecer tu fe, o es una oposición. Se recuerda que cuando Jesús iba a pasar, pasando el mar de Galilea, allá se levantó una tempestad y no era una prueba que viene de Dios, era una oposición demoniaca. En la vida de todo cristiano y de todo ministro, hay oposiciones demoniacas. Ahora, las crisis van a venir, y aquí vino la crisis. No había agua para que el pueblo bebiese. Es una prueba. Dios los viene probando. Los viene probando. Y ayer estudiamos de que no conseguían agua, consiguen agua, son amargas, y Dios endulzó las aguas a través de un árbol, creo que ayer o antier. Ok, pero aquí ahora nuevamente la misma prueba. A veces la gente siempre dice, ¿por qué me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre? Uno oye ovejas que dice, pastor, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué no hemos aprendido? Entonces la prueba tiene que ver de nuevo, es como el muchacho que está en primer grado. Le hicieron la prueba, lo he raspado y qué, volvérsela a hacer otra vez el año que viene. Hay gente que dura hasta siete años en primer grado. ¿Por qué no pasa la prueba? Es más, hay hermanitos que dicen, hermano, yo le pregunto, hermano, ¿por qué no te congrega? Ay, hermano, estoy pasando la prueba. Y yo le digo, no, usted no la está pasando, usted perdió la prueba. Usted la está pasando cuando usted se congrega, cuando usted busca a Dios, pero usted no la está pasando, usted está saliendo raspado de esa prueba. Ahora, ¿quién pasó la prueba en la casa, en el chinchorro, en el cerrado? No, hermano, dice aquí que vino la crisis. Repito, el hecho de que vayas en la dirección de Dios no significa que no vengan problemas, van a venir. Pero hay una garantía, cuando tú estás en la voluntad de Dios, hay una garantía de que vas a salir de la prueba. La prueba viene otra vez porque no han aprendido. Y las pruebas se repiten cuando no aprendes, cuando no aprendemos. Ahora, miren el verso 2, si este pueblo aprendió o no aprendió. Verso 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. Altercó el pueblo con Moisés. Y dice aquí, dijeron, danos agua para que bebamos. Fíjense que la prueba se repite porque ellos no han aprendido. Y nuevamente se han raspado. Porque en vez de clamar a Jehová, claman a Moisés. Note eso, que ellos altercaron contra Moisés y dijeron, danos agua. Y es que esta gente no aprendió a pedirle a Dios. ¿Sabe por qué a veces tenemos incluso pastores que dicen que tener ovejas es un problema? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las ovejas no aprenden. Y gloria a Dios por las ovejas que aprenden. Y es lo que Dios quiere. Dios no quiere que si tiene 100 ovejas sean 100 problemas. Dios lo que quiere es que si tiene 100 ovejas, 100 ovejas sean una bendición. A veces es lo que Dios quiere. Pero el problema es cuando las ovejas o el pueblo no aprende. Fíjense que esta gente, en vez de clamar a Dios que endulzó las aguas de Mara. En vez de clamar a Dios que le da el maná. En vez de clamar a Dios que le daba las codornices al mediodía. En vez de clamar a Dios que abrió el Mar Rojo. Están altercando contra Moisés y pidiéndole a Moisés. ¿Qué problema cuando las iglesias no aprenden? Y esa es una de las cargas que tienen muchas veces los pastores. Y por eso es que hay iglesias, como dicen por ahí, que las ovejas son las que paren. Y los pastores no paren. Pero hay pastores que paren porque las ovejas lo hacen parir. Las ovejas lo ponen a parir. Porque fíjense que estas ovejas están poniendo a parir a Moisés. En vez de clamar a Dios, están clamando a Moisés. Danos agua. Ponen a parir a Moisés. Y muchas ovejas están poniendo a parir a su pastor. En vez de mandarle un mensajito, pastor, cuente conmigo cuál es la meta para el fin de año. Cómo vamos a trabajar el año que viene. Porque ya se va acercando el fin de año. A veces lo que... Y no estoy diciendo que no cuentes tus problemas. Debes contarlo. No estoy en contra de eso. Pero el problema es que hay gente que siempre es problema y problema y problema y problema. Y no aprende a orar a Dios. Yo creo que el hermano Henry lo decía en estos días en el matutino. De que el problema es que la gente tiene que aprender a recoger. A recoger el maná. La gente tiene que aprender a tener comunión con Dios. No todo el tiempo. Tú tienes que ir al pastor. Ok. El pastor es el hombre de Dios. Debes respetarlo. Y hay momentos difíciles que debe buscar su oración y su consejo. No estoy diciendo que no. No me malinterprete. Pero el problema es que cuando hay ovejas... Mire, yo conocí una ovejita que... A veces iba incluso a ir a llamar. Voy a llamar. Pastor, hago una oración para que la persona que voy a llamar esté en el teléfono y me atienda. Dios mío, me tenía monte con eso. Un día me llegó y me dice... Pastor, voy a llamar. Hago una oración para que me caiga la llamada y la persona esté ahí. Yo le digo, hermano, ¿usted cree? Sí, yo creo. Váyase creyendo que Dios lo va a hacer. Y así pues me fui librando. Porque a veces... Hermano, es tremendo. A veces las ovejas llegan a un nivel donde consumen, consumen, consumen y hasta consumen la vida del pastor, la de su esposa, la de sus hijos. Y acaban con los pastores. Fíjense que el propósito de Dios con Israel no era que consumieran, sino que ofrecieran. Para que vayan y ofrezcan. La parte de Pablo no ofrece nada. Cada momento está pidiendo ni le pide a Dios. Ahora están altercando contra Moisés. Hermano, ¿por qué no clamaron al Dios que endulzó las aguas? ¿Por qué no clamaron al Dios que abrió el mar? ¿Por qué le dicen es a Moisés, danos agua? En vez de decir, vamos a clamar a Moisés, vamos a orar a Jehová para que nos mande agua. ¿Verdad? Pero no. Están altercando contra Moisés. Los creyentes tienen que aprender, las ovejas tienen que aprender a orar. ¿Tienen un problema? Ora a Dios. Hacer tu ayuno. A declarar la palabra de Dios. Por supuesto, en momentos difíciles, ve al pastor. Pero no puede ser que empezó el año, todo el año, termine el año y todo el tiempo, dependiendo del pastor en cuanto a que póngame las manos. Póngame las manos. Si el pastor no vino, yo no vuelvo más para la iglesia. No. Aprenda a clamar a Dios. Un hombre, un hombre jamás saciará tu sed. Moisés no podía saciar la sed del pueblo. Un pastor jamás saciará tu sed. Los hombres somos instrumentos de Dios para llevarte la palabra. Pero jamás vamos a saciar la gente. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Quién es el que sana? Cristo. ¿Quién es el que liberta? Cristo. ¿Quién es el que viene? Cristo. ¿Quién es el que prospera? Cristo. Ahora, no estoy diciendo que el pastorado no es importante. Es muy importante. Es tan importante que debes de cuidarlo. Porque ¿sabes qué difícil hoy en día? Conseguir buenos pastores es muy difícil. Pero gloria a Dios por los buenos pastores. Y las iglesias que tienen buenos pastores deben cuidarlos, deben amarlos. Y deben tratar de no recargarlos. Es más, a veces hay ovejas que es hora de almuerzo y están mandando el mensaje. Hermano, ayude a su pastor. Déjelo descansar, aunque sea de 12 a 3 o de 12 a 2. ¿Verdad? A media, eh, pastor. No, estoy diciendo. Yo sé que hay momentos de emergencia, pero hay gente que se pasa, hermano. Hay gente que se pasa. El hombre no puede saciar tu sed. El hombre es un instrumento de Dios. El hombre es un vaso de Dios. Es un santo. Debes honrarlo. Debes respetarlo. Debes amarlo. Pero yo creo que hay momentos. Una vez me escribió una ovejita que me decía. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estuvo enferma y no pasó por aquí. Ok, gloria a Dios. Y yo dije, ok, Dios te bendiga, discúlpame. Pero después le mandé un versículo también. Le mandé un versículo donde dice que Priscila y Aquila expusieron su vida por Pablo. Expusieron su vida. Y yo dije, también la buena oveja da su vida por su pastor. La salsa que es buena para el pavo, también es buena para la pava. Así es que dice. Entonces, es igual. Ahora, no voy a justificar. Uno tiene que visitar sus ovejas, por supuesto. No podemos olvidar la visita pastoral. Pero hay momentos como este mes que estamos aquí en estos matutinos. ¿Qué tiempo voy a tener yo ahorita en este mes de visitar una oveja? Para eso están los obreros. Pero qué bueno cuando hay ovejas compresivas. Que como Aquila y Priscila se atreven a exponer su vida por Pablo. La buena oveja también da su vida por su pastor. Y lo cuida. Dice aquí. ¿Por qué altercáis conmigo? Dijo Moisés. ¿Por qué tentáis a Jehová? En vez de clamar a Jehová, claman a Moisés. Qué tremendo cuando la gente depende del hombre y no depende de Dios. Versículo 3 dice. Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Se repite otra vez la misma cosa. Para matarnos desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganaderos. Fíjense que no aprenden. Esto está como el que tuvo siete años en primer grado. No quieren pasar la prueba. No la pasan, hermano. Dios le está probando a ver si claman a él. No, claman a él. Versículo 4. Entonces, clamó Moisés a Jehová. Hay momentos difíciles donde el pastor y el hombre de Dios y el creyente tienen que clamar a Dios. Clamar a Dios es lo más grande que hay. La oración. La oración. Orar. Orar es muy importante. Por eso Moisés oraba. Elías oraba. Jesús oraba. Los apóstoles oraban. No crea ese tipo de gente que dice, bueno, el que tiene fe no ora. No, el que tiene fe ora. Por supuesto, ahora el que tiene fe aprende a orar mucho en secreto. Porque Jesús lo hacía así. No es que le voy a enseñar algo fuera de la palabra, pero si usted lo hace al contrario no hay problema. Pero Jesús oraba tanto en secreto que cuando veía a los enfermos no le oraba. Sino que le decía, Lázaro, sal fuera y salía. ¿Pero por qué? Porque ya le había orado en secreto. Dicen que oraciones largas, muy largas en público, a veces son oraciones muy pocas en secreto. Pero oraciones largas en secreto hacen que las oraciones en público sean cortas. Jesús lo único que dijo fue, Señor, gracias porque siempre me oye. Y dice la Biblia que lo dijo por causa de los que estaban ahí, porque ya él había orado y sabía que Dios iba a orar. Ahora, hay que seguir orando y la oración es poderosa. Pero aprenda a orar en secreto. Aprenda a orar en secreto. Cuando digo en secreto es, ore en su casa, en las mañanas, en la tarde, en la noche. Aprenda a tener una comunión íntima con Dios. Dice el pasaje, diciendo que haré con este pueblo. Fíjese que hay momentos en la vida donde el pastor se ve en situaciones, el ministro, el líder, donde dice que haré, que haré, que haré con este pueblo, que haré con esta gente. Es más, dice aquí que él dijo, él dijo, dice aquí, y aquí un poco me apedrearán. Estaba leyendo un comentario que dice que los israelistas eran buenos con las piedras. Muy buenos con las piedras. Y díganme los zurdos. Los zurdos de Benjamín. No pelaban un pelo en el aire, hermano. Eran buenos con las piedras. Por eso querían apedrear a las mujeres adultas. Eran muy buenos tirando piedras, hermano. Eran piedreros. Y Moisés, Moisés, este. ¿Ah? Y tiraban piedras, hermano. Y entonces, dice, Moisés sabía. Ya Moisés los conocía. Por eso dijo, de aquí a un poco esta gente no aguanta mucho. Esta gente, si no solucionamos esto, van a caer a piedras. Porque a esta gente les gusta tirar piedras. Cuando David iba subiendo a la Cuesta de los Olivos, aquel tipo le tiraba piedras, le arrojaba piedras. Eran famosos con las piedras. El mismo David era bueno con las piedras. Le tiró una piedra a Goliat y lo tumbó. Y esta gente era bueno tirando piedras. Moisés dijo que va. Ahora, fíjese que Moisés, la crisis del pueblo, se la produjeron a él. Porque al estar ellos en crisis, hicieron que Moisés tuviera también una crisis. Dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué haré con esta gente? Verso 5. Último versículo de los que me toca. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Fíjese, hermano. Una cosa muy importante para nosotros los pastores. Incluso para los padres de familia. Porque todo el que es padre es una persona que tiene un liderazgo sacerdotal. Porque está al frente de un hogar o está al frente de una congregación, de una iglesia. Las crisis a veces nos pueden sacar del lugar donde Dios nos ha puesto. Moisés clamó y Dios le dijo, Moisés, está bien, voy a hacer algo, pero quiero que, que pases, pasa delante del pueblo. O sea, te estás quedando atrás. Ponte delante. Puede ser que los problemas sean muy fuertes, pastor. Puede ser que los problemas sean muy duros, pero no te quedes atrás. Mira, tu puesto es delante. Tú eres, después de Jesucristo, tú eres la cabeza. Tú eres el pastor. Así que no hagas que los problemas te dejen allá atrás tirado o por allá escondido, que no quieres predicar, no quieres hacer la campaña por los problemas. No. Moisés, pasa delante. Tu lugar que yo te di es delante. Tu puesto es delante. No importa la crisis. Clamate a mí, yo te voy a dar solución. Pero no te quedes aquí atrás. Pasa delante del pueblo. Quiero que tú estés delante. Pastor, nunca dejes tu lugar. Pase lo que pase, mantén tu lugar. Porque Dios te lo entregó. Y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ven. Ahora, Dios lo manda a tomar la vara. Parece que como que hasta la varita la había soltado. A veces las crisis nos llevan a dejar el lugar y a soltar la Biblia, a soltar la palabra, a descuidar lo que Dios nos ha entregado. Dios le dice, ponte delante que es tu lugar, agarra tu vara, la predicación de la iglesia, agárrala y reúne a los ancianos porque es mi orden. Reúne a los ancianos. Y los reunió y vemos lo que Dios hace luego. Dios le da una estrategia a Moisés de siempre golpear y más adelante vamos a ver que luego Dios le da un vuelco al asunto. Y aquí hay algo muy tremendo porque dice, con la que golpeaste el río y ven. Y vamos a ver que Dios lo va a mandar a hacer algo similar. Pero más adelante Dios le cambia el asunto. Y es muy importante esto porque a veces nosotros traemos lo que llaman paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es una estructura mental, es una forma de pensar de que Dios siempre trabaja de la misma forma. Y eso le pasó a Moisés y por causa de esto, él, Dios le prohibió, no lo dejó entrar en la tierra. Porque Dios es un Dios creador y tiene mucha creatividad. Dios es un creador. Usa la sombra, usa la vara, no se queda con una sola cosa. La multiforme sabiduría de Dios y la diversidad de operaciones del Espíritu que no nos podemos encerrar a una forma. A una forma. Dios tiene muchas formas de obrar. Así que, seguimos adelante hermano Henry. Sí señor, excelente tema, vale, tremendo. Saber que el pueblo de Israel, dicen algunos estudiosos que ven, 11 días podían pasar todo ese desierto. Y les ocupó 40 años. Pero por ese mismo proceso, nunca avanzaban. Le pasaba, como dijo el poeta, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pensar que los hombres pueden solucionar un caso. Y cayeron encima de Moisés. Aprender la oveja, tanto la oveja como el pastor, debe aprender cada quien lo que Dios le ha enseñado. Ahí está nuestro hermano Moisés, viviendo una experiencia que no nos es a nosotros oculta. Porque como pastores, pues sabemos las situaciones que se viven en una iglesia y también los problemas que se enfrenta una oveja. Recuerde que lo importante de todas estas cosas es que el Señor está con nosotros y que seguro que nos va a ayudar. Y dice que cuando el Señor le dijo, pasa delante del pueblo, que es una inquietud para nosotros, la importancia de que el pastor siempre tiene que estar delante, delante. Un pastor en la parte de atrás, cuando empieza un culto, se ve raro, ¿verdad? Sí, está dejando su lugar. Sí, está dejando su lugar. Se pone, ya de último, un pastor no puede ser. Un pastor tiene que estar delante, como sucede en los colegios. Los buenos alumnos generalmente están delante. Los chichaqueros, los que gustan tirar la piedrita, el papelito, los que les gusta hablar, están en la parte de atrás. Por eso la Biblia dice que cuando llegues a la casa de Dios, acércate más para oír. Entonces Moisés oyó, oró y Dios le habló. Porque lo importante es que cuando usted ora, Dios soluciona. Cuando usted clama, el Señor le va a ayudar. Dios no permanece indiferente. Y dice el versículo 6, He aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Oré. Fíjense la majestuosidad de Dios. Dios ocupa todos los espacios, la unipresencia de Dios. Dios lo administraba encima de una nube. Ahora lo va a administrar encima de una peña. Luego lo va a administrar encima de una cumbre. De tal manera que Dios va a administrar nuestra vida en cualquier lugar, porque Él está con nosotros. Quizás usted nos está oyendo aquí y yo lo estoy administrando, pero su administración completa termina en Maracaibo, en esa gran concentración, pasa, pasa adelante. No te quedes en Portuguesa, no te quedes en Lara, no te quedes en Lara. Pasa a Maracaibo porque yo voy a visitar ese lugar. Siempre Dios ha colocado sitios para hacer visitas especiales. Recuerda que cuando el tiempo bíblico del Antiguo Testamento, Jerusalén era el único sitio donde todos tenían que ir. Ahora en la magnificencia de Dios y su señoría nos enseña que está en todas partes, pero él elige sitios estratégicos para demostrar su poder. Dice, pasa que yo estaré delante de ti allí sobre la peña y golpearás la peña y saldrán de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Evangelio es una cosa seria. El Evangelio no es para gente con la mente chiquita, porque cuando uno estaba pequeño pensaba como pequeño, pero cuando uno crece ya uno tiene que madurar. Moisés estaba en una situación difícil, angustiado, esta gente me va a apedrear, llamo a los ancianos de la iglesia, oro, y Dios le dice, anda sobre la peña, que yo voy a estar sobre la peña, golpea la peña, yo voy a darle agua a toda la gente, porque yo voy a hacer ese milagro. Ya Moisés estaba acostumbrado a los milagros de Dios, a lo que Dios hacía. Esa misma vara que dividió el mar rojo, ahora estaba dando agua para la gente. Hermano, pero hablando nosotros como seres humanos, aquí la mente natural del hombre, que a veces no percibe las cosas de Dios, parece una locura. ¿Cómo va usted con un gran problema así? Agarró una vara y a pegarle una piedra. Y esta de una roca, una roca va, va del reino a mineral, vamos a llamarlo así, va a sacar agua para dos millones de personas. Hermano, el hombre de Dios tiene que creerle a Dios. Cuando Dios habla hay que creerle. Vénganse para acá, voy a golpear la roca y de la roca va a salir agua. Y todos van a tomar, no me están pidiendo agua. Entonces significa, hay una palabra que se dice mucho por allí, que donde los que son insensatos no consiguen recursos, los que son agresivos consiguen recursos, donde los incapaces no lo consiguen. De tal manera que nosotros teniendo un Dios grande y poderoso, lo tenemos que basar a la palabra, la vara, la confianza en el Señor, las experiencias que tenemos. Recuerde que su primera experiencia de Moisés fue con la vara. Esa vara que tienes por allí, ahora te toca volverla a usar. Golpea la roca. Y sabemos nosotros que la roca es un prototipo de Cristo. Aquella gente no merecía nada. Si nosotros observamos este pueblo, no merecían nada. Murmuradores, querellosos, gente que lo único que hacía era causar problemas. Cuando veía una dificultad, caían en desesperación y se olvidaban de las promesas de lo que Dios les ha hablado. Porque es que la presión entorpece o entontece a la persona más sabia en una angustia de no tener el ADE para darle la leche al niño porque no tiene dinero, porque se encuentra sin trabajo. Lo botaron del trabajo angustiado con la mujer. Usted se desespera. Usted hace hasta locura comete por no doblar su rodilla y hacer lo que hizo Moisés. Moisés clamó a Dios y Dios le presentó la solución. El Señor nunca nos va a dejar nosotros que si caemos en la desesperación y el lodo cenagoso, de allí nos va a sacar el Señor. Pero a través de un clamor, de una súplica y de creerle a Dios. Porque la cuestión es creerle a Dios. Creer que esa roca va a dar agua. Usted a lo mejor está viviendo una experiencia hoy en día de que no tiene comida. Pues agarra un montón de arena, haga algo. Ponga ahí y dígale al Señor, tú vas a darme comida. ¿Por qué tú? Porque hay que creer. Porque la época de lo sobrenatural no ha terminado. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural. Hay personas que están todo el tiempo con la mente pequeña pensando que nuestro Dios es un Dios pequeño, nuestro Dios es un grande. Si Dios agarró y le dijo, ábrale la roca, y le habló a la roca, y la roca dio agua, ¿cuántas cosas Dios no va a hacer con nosotros? Si lo hizo con Moisés, lo hace también con cada uno de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas. No merecían el agua por lo maluco que era. Pero ahí está la misericordia de Dios, usando una roca para darnos agua. Y eso es lo que sucede en el mundo. La humanidad no necesitaba tanta muestra de amor para con nosotros. Pero la Biblia dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa roca que es Cristo en la Cruz del Calvario, lo golpearon aquellos clavos criminales, lo golpearon aquella corona entretejida en espinas, lo golpeó aquella lanza que se incrustó en su costado, pero el Señor lo que hizo fue soltar ríos, ríos de sangre, ríos de sangre para que nuestros pecados sean perdonados. No lo merecíamos nosotros. Por eso la Biblia dice que de tal manera, amó Dios al mundo, en que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Era un pueblo rebelde, testarudo, viendo milagros y milagros. Y usted se pone a mirar todos los milagros que hacía Dios con Israel. Y usted dice, no es posible que esta gente todavía no hayan aprendido. Y usted también está viendo los milagros. Estar vivo es un milagro. Hablar es un milagro. Oír es un milagro. Oler es un milagro. Comer es un milagro. Cada rato estamos viendo milagros. Estar en este canal, predicando en este momento, y que en cualquier parte del mundo, nos estén viendo es un milagro. Estamos viendo milagros grandes del Señor. Y el pueblo dice en la Biblia, que Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y dice en el versículo 7, y llamó al nombre de aquel lugar. Oiga, qué tremendo. Ponerle nombre a un lugar para recordar la maldad y lo testarudo que es alguien. Lo llamó Masak, que significa prueba. Y Meriva, que significa rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel. Oiga, ve la palabra esta. Porque tentaron a Jehová. Oiga, tentaron a Jehová. Diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cómo es posible que una persona, porque esté pasando una situación difícil, comience a murmurar diciendo, ¡Ay, Dios me abandonó! ¡Ay, yo me siento solo! ¡Todo me abandonado! ¡Ay, pobrecito soy yo! ¡Solitario por el mundo siempre voy! Porque no tengo quien me cuida, quien me quiere, estoy solo, ¡todo me olvidaron! O sea, mentira del diablo. Porque Jesucristo no lo ha abandonado a usted. Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha venido. Significa que Cristo está a su lado. Lo que está esperando es que usted abra la boca. Clama a mí, yo te responderé. Todo lo que pidieras al Padre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ellos tenían sed. Pero, ¿qué tiene usted? Hambre, necesidad, angustia, depresión, ¿ah? Estresado. ¿Cuál es el problema suyo? Ese es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros. Nosotros tenemos la roca inconmovible de los siglos, dijo el apóstol Pedro. La roca poderosa que hace milagros, que no solamente da sangre, sino que esa agua significa la manifestación del Espíritu Santo que ha de venir sobre los creyentes. Y en el día de ayer aprendimos eso. Cuando el último día de la fiesta Jesús puesto en pie, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que tome de mi agua no volverá a tener sed. Significa que hay que confiar en el Señor. Hay un chorro de agua para que se llene usted del Espíritu Santo. Hay chorro de sangre para el pecador, para que venga Cristo. Esa roca está activa. Esa roca no ha muerto. Vive allí en su hogar, allí en el hospital, allí en la clínica, en su trabajo, desesperado con sus hijos. Él solamente está esperando que tú abres la boca para que veas la gloria de Dios. Y dice el versículo 8, ya con otro conflicto. Fíjense lo que es la vida. La vida del creyente es emocionante. La vida del creyente, Manolí, es emocionante. Todos los días tenemos retos. Qué bonito es cuando nosotros llegamos en la noche y nos acostamos y le decimos, Señor, gracias. No te estoy pidiendo fuerza para el día de mañana, te pido fuerza para el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú me has cuidado llegar y sentirse en la tarde que usted venció aquella tentación como usted, como agente policial que le estaban dando dinero para que lo soltara. Y usted como creyente, como un hombre temeroso, dice, yo no quiero tu dinero porque ese dinero me puede causar a mí una angustia porque yo te puedo dejar en libertad. ¿Y qué sé yo si mañana tú, bravo conmigo, me persigues porque te quité dinero o tú sales y matas a alguien, un familiar mío, yo prefiero ser una persona honesta, una persona honrada. Entonces, se siente usted que venció la tentación. Si una chica 90, 60, le pasó por un lado, por un lado y le dijo, tómame, agárrame, y usted le dice, no, que el Señor te reprenda, usted en la tarde puede decir, Señor, gracias, porque me cuidaste, porque la historia lo escriben, son los vencedores, los que son derrotados nunca escriben su historia, por eso José escribió su historia y a usted le toca escribir su historia. No había comida hoy en la mañana en mi casa, clamé al Señor y me tocaron la puerta de mi casa y me dijeron, aquí vino un candidato y te dio algo. Algo va a hacer el Señor o si no te vas para la casa mía y comes conmigo, no hay problema, allá comemos algo, pero no se rinda, rendirse nunca, retroceder jamás. Agua de la roca, milagro de Dios, ahora viene conflicto con los amalecitas, dice el versículo 8, entonces vino Amalé y peleó con Israel en Refirín y dijo Moisés a Josué, qué bueno, ya viene otro personaje, ya no estamos ahora solamente con Moisés, con Aragón, ahora viene otro personaje llamado Josué y muy atento con esto mis amados hermanos, los matuchinos están en el extremano Puerta, están en el extremano Ali, también están en el extremano Juan Luque, pero en el día de mañana está el hermano Henry también, pero en el día de mañana ustedes que están aquí en el cielito, los que están allí en el cielote, en su casa, serán los que vendrán y harán estos matutinos, porque nosotros vamos a otras metas para conquistar otras tierras, así que damos gloria a Dios por los Josué, los evangelistas jóvenes que vienen aquí, esos pastores que están comenzando el ministerio, es el día de comenzar la lucha con Amalé, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, ese Josué soy yo, ese Josué es usted, ¿dónde están los gloria, Dios? ¿dónde están los alegrías? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalé, mañana, mañana, yo estaré sobre la cumbre del collado, nótese, no solamente sobre la roca, también está sobre el collado, y la vara de Dios en mi mano, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalé, y Moisés y Araón y Ur subieron a la cumbre del collado, debemos estar exactamente en el lugar donde está Dios, Dios estaba sobre la peña, ellos estaban sobre la peña, Dios estaba en la cumbre, ellos estaban en la cumbre, Dios está en los matutinos, ¿dónde está usted? ¿a dónde se encuentra usted? ¿durmiendo allí, bostezando? ¿dónde se encuentra usted haciendo cosas que no le convienen? Usted como ministro, como pastor de Dios, debe estar aquí, ¿qué dices tú de eso, Lee? Por supuesto que tienen que estar aquí, hermano, esto es una cosa muy tremenda lo que tú estás leyendo, fíjate que aparecen y todos los que nos están viendo, escuchando cuatro hombres de Dios, está Moisés, que Dios lo llamó, está Aarón, que es muy conocido, pero aparece en el escenario dos más, Ur, Ur y Josué, el caso de Ur, según no lo dice la Biblia, pero algunos comentaristas, teólogos, dicen que Ur era el esposo de María, otros rabinos dicen que era hijo de María, lo cierto es que Ur estaba entre la familia, eso sí estamos seguros, Ur estaba entre la familia, pero aparece también Josué y me llama mucho la atención Josué porque algunos comentaristas bíblicos también dicen que Josué, Josué quería mucho a Moisés porque Josué era aquel muchacho que en Egipto lo estaban maltratando y Moisés se metió a ayudarlo, que tremendo, o sea, la trama, lo que vemos aquí es extraordinario, hermano Henry, y es tremendo porque dice e hizo Josué que es el último versículo que acaba de leer e hizo Josué como le dijo Moisés ya Moisés conocía a Josué y sabía que Josué era un hombre con un potencial ya el hombre estaba siendo formado y lo maravilloso de Josué es que le llega el turno ahora le toca él tenía tiempo ahí pero estaba en él como quien dice en el anonimato sale pero cuando Moisés le da la orden e hizo Josué como le dijo Moisés leí un pensamiento ayer que lo agarré y lo puse en la agenda porque dice jamás podrás ejercer influencia o tener autoridad si nunca has sido un seguidor y nunca has cumplido órdenes cuando la gente ha sido seguidor y cumple órdenes llega un momento que entonces comienza a ejercer autoridad Josué fue un seguidor de Moisés y había cumplido órdenes y aquí lo vemos e hizo Josué como le dijo Moisés es que Josué dijo no no yo voy a hacer como me parece como dijo Moisés el Josué siempre tiene que hacer como dice Moisés no puede hacer como dice otro como dice Moisés y eso es una de las cosas que tienen que aprender en el caso nuestro como jefe de misión aquel que es pastor central aquel que es jefe de obrero aquel que es obrero de congresión y aquel que es evangelista aprendamos a hacer como dijo Moisés no como nosotros nos parece y esta es una cosa muy buena muy bueno lo que estamos viendo aquí y a mi me emociona mucho me emociona mucho porque aquí aparece también en el escenario un enemigo que diríamos que es el primer enemigo que sale después que ellos salen de Egipto es el primero aproximadamente creo que tenían tres meses ya de haber salido de 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 Egipto cuando aparece allí Amalé Amalé es un espíritu es un un prototipo de 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 el tipo de 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 aquel enemigo que que no te quiere dejar avanzar porque Israel va hacia la tierra pero le sale Amalé al encuentro es un espíritu que sale al encuentro del nuevo creyente para que se vuelva atrás es un espíritu que sale al encuentro del pastor que está comenzando la iglesia para que se espante y vuelva atrás ahora Amalé es muy peligroso porque Amalé Amalé el espíritu de Amalé dice que no tiene temor de Dios dice el Deuteronomio y Amalé ataca por la retaguardia por la espalda lo dice Deuteronomio 25 17 y 19 dice acuérdate de lo que hizo Amalé contigo en el camino cuando salió de Egipto y dice que nos acordemos de lo que hizo Amalé ahora que hizo Amalé los pasajes que siguen en Deuteronomio dice que atacó por la retaguardia por la espalda a los más débil y a los cansados Amalé es un espíritu muy peligroso porque es un espíritu traicionero ataca por la espalda porque el enemigo que viene de frente tú te defiendes pero como dijo alguien de los enemigos yo me cuido pero de aquel que es amigo que ataca por la espalda guárdame Dios como dicen de las aguas turbulentas no se cuida pero de las aguas mansas guárdame Dios y Amalé es ese espíritu que ataca por la espalda y no solamente que ataca por la espalda al más débil al cansado y al trabajado es ese espíritu que cuando ve que un matrimonio tiene problemas quiere aprovechar es el espíritu que quiere pescar en aguas revueltas que quiere aprovechar el movimiento o cuando ve que el pastor tiene problemas con la iglesia este es el momento de salir a en el escenario y ganarme la gente para mí Amalé es muy peligroso hermano Henry hermano Levi hermano Levi versículo 11 al 13 bueno no lo podemos subestimar y ese es uno de los grandes problemas que presentan algunos cuando fracasan subestiman al enemigo y de hecho yo utilizo he oído muchas personas utilizando esta esta expresión no yo lo tengo metido en el bolsillo y resulta que después será que se le sale del bolsillo porque después lo tiene por allá haciendo cosas que no debe hacer esta es una enseñanza muy buena dice el versículo 11 sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalé y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían su mano el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol y Josué deshizo Amalé y a su pueblo a filo de espada toda esta trayectoria de toda esta enseñanza tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual y el propósito de esta enseñanza para usted que está en el cielote para los que estamos aquí en el cielito para los que nos están escuchando en esos cinco continentes donde está llegando esta señal de radio y de televisión ahora que queremos decirle con esto Dios nos está hablando hoy para que para que mañana estemos ya respaldados y claros con estas enseñanzas Dios lo que nos está dando a nosotros instrucciones para que mañana no salgamos diciendo fracasé ahora una de las cosas que yo veo acá ya el hermano Alí lo decía con respecto a este representante del mal que es Amalé que es traicionero hipócrita que ataca por la espalda cuando él mencionaba eso me trajo a recordar el manual y el salmo 55 en un sentido mesiánico diría yo porque entre el 14 el 13 dice el que comía conmigo en la misma mesa el que metía la mano en el mismo plato que juntos nos comunicábamos o sea este tipo de enemigos se pueden presentar como amigos y que de pronto cuando usted menos piense es que le causan el daño y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado ahora porque dice la escritura en Efesios 6 12 dice bien claro que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra los gobernadores de las tinieblas y en segunda de Corintios 11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros no ignoramos sus maquinaciones maquinar es tramar maquinar es preparar este lugar donde se pueda este dañar tu vida y él está preparando planificando y me refiero al enemigo a Satanás y a los que le siguen para evitar que tú llegues al final del camino para que tú pises la nueva Jerusalén que es el propósito de todos nosotros y aquí dice este versículo 11 y sucedía yo quiero detenerme acá en esto porque Dios trae a mi mente algo cuando dice sucedía quiere decir que nuestra conducta sea positiva o negativa va a traer consecuencias si usted y yo caminamos bien con Dios las consecuencias van a ser buenas vamos a tener el apoyo de Dios y vamos a tener el respaldo de Dios y vamos a andar en victoria con Dios porque en Jesucristo somos más que victorios y aunque hayan dificultades y aunque hayan pruebas y aunque hayan problemas resulta que nosotros en medio de las dificultades y en medio de los problemas vamos a estar como estuvo el pueblo de Israel en Gocen sin ellas pasando por encima y dándole a cada uno de nosotros la victoria y el beneficio ¿por qué? porque estamos caminando con el Señor pero si estamos contrario a Dios y estamos descuidando nuestra posición porque queremos estar como Sansón valga la redundancia Sansón de pronto estaba haciendo lo malo y cuando Sansón estaba haciendo lo malo y venían los enemigos una representación de Amalé también los filisteos entonces él decía no Jehová me va a librar Jehová me va a librar y llegó un día que ya Jehová no estaba con él no sea que nosotros tengamos que nos vayan a suceder cosas y no vayamos nosotros a ser como Noemí que terminó culpando a Dios cuando Dios no tenía la culpa sino que la culpa era de nosotros quiere decir que nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tomar en cuenta que van a suceder cosas y preferiblemente que esas cosas que vayan a suceder sean positivas y para que sean buenas nosotros tenemos que caminar a la par con Dios para terminar con este comentario y con esta parte de sucedida quiero decirle bien claro acá que nosotros los creyentes tenemos moral y respaldo bíblico que otros no tienen fíjense lo importante que es caminar con Dios por ejemplo una persona que no tiene a Cristo y que no camina como Dios quiere no puede aplicar Romanos 8 28 los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien pero los que tenemos a Dios y caminamos con Dios puede pasar lo que pase nosotros podemos decir que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien por ejemplo una persona que se va de su casa de su matrimonio a donde está una querida bueno la quiere todavía porque la está buscando pero resulta que camino allá le dan un tiro o se cae y se revienta o se fractura una pierna él no puede decir que los que aman a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien pero resulta que si va un creyente hacia la iglesia o va a un barrio a evangelizar y de pronto Dios permite que se caiga y se fracture una pierna él puede decir los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien porque él andaba en el trabajo y en la extensión del reino entonces que cuando a ti te suceda una cosa te suceda porque realmente estás en las manos del Señor y sigue diciendo que cuando alzaba Moisés su mano prevalecía que Amalé Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalé acá hay una una posición figurada y la tenemos que mostrar cuando se habla de mano nosotros entendemos que levantar la mano significa buscar a Dios el salmista dijo en el salmo 121 de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ahora cuando nosotros levantamos la mano estamos identificando que nos estamos dirigiendo a pedir la ayuda a Dios hay personas que tienen problemas que antes de ir a Dios van al alcalde van al gobernador y eso no es malo porque ellos están acá como entes gubernamentales para ayudar a la ciudadanía pero nosotros los creyentes tenemos que estar claramente primeramente buscando a Dios y cuando uno busca a Dios entonces Dios va a permitir que las cosas salgan bien que sucedía cuando acá vemos que Moisés tenía que una representación del pastor tenía las manos hacia arriba entonces prevalecía la iglesia prevalecía la iglesia que es el pueblo que estaba vamos a poner a un Josué como un pastor adjunto todo lo que hacía el pastor adjunto prevalecía porque el pastor estaba dando la talla el pastor estaba metido en los secretos como dijo mi hermano Ali que las oraciones largas en los secretos hace que sean cortas en lo presente pues a donde está la batalla y eso era lo que estaba sucediendo acá y el versículo 12 lo confirma y dice y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Ur sostenían su mano y el uno de un lado y el otro de otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol acá ya el hermano Ali hablaba de Ur hablaba de Josué hablaba de Moisés pero yo quiero quizás apoyar un poco más allá cuando dice el área pastoral este versículo nos está mostrando que el pastor no es de hierro el pastor es de carne y de hueso él también va al baño como va usted él también come como va usted él también se enferma como se enferma usted lo que es que él ha sido colocado en un lugar donde ha experimentado saber que tiene un Dios que le responde ahora que importante cuando se encuentran ovejas que realmente quieren ayudar al pastor hay cantidades la Biblia no se puede terriversal la Biblia dice oiga bien la Biblia dice que en una casa grande eso está en segunda en segunda de Timoteo capítulo 2 y está desde el 19 en adelante que en una casa grande hay utensilios de oro de madera de barro y explica pues lo que quiere decir que en esa casa hay muchos tipos de personas uno para uso vile y otro para uso honroso aquí Ur oiga bien aquí Ur y Arón están haciendo el papel de uso honroso el creyente tiene que ser de honra cuando el creyente de honra que en vez de agarrarle la mano al pastor para tumbarlo la agarra para levantarlo para ayudarlo no para acusarlo no para menoscabarlo no para decir que no sirve porque hay creyentes que se acostumbran a esto cuando el pastor le está extendiendo la mano ah no ese es mi pastor muy bueno pero cuando el pastor inmediatamente no puede estar como dijo Aliorita por estar acá pero que está llegando a través de la radio entonces ya el pastor no sirve porque han acomodado su vida a ver que las cosas son buenas mientras les ayudan pero el día que no le ayudan entonces ese día el pastor no sirve porque ellos no están dependiendo de Dios sino que están dependiendo del pastor pero Arón y Ur es una representación que ellos dependían de Dios y que tenían la visión que entendían que Dios era el que los ayudaba y esta roca acá esta piedra donde los sentaron puede tener una figura metafórica como Jesucristo cuando el pastor está cansado y la oveja lo entiende lo apacientan y lo sientan también sobre qué sobre la esperanza y la consolación de Jesucristo y eso lo hacen cuando nosotros estamos claros y el y el final de esta de esta enseñanza o de lo que me corresponde estos tres versículos que es el 13 dice que Josué deshizo a Malé y a su pueblo a filo de espada que significa que cuando la iglesia camina juntamente con el pastor colabora con el pastor y trabaja con el pastor sabiendo que el pastor es un directriz y que ellos van a obedecer lo que diga el pastor entonces van a lograr que van a lograr el objetivo como allá cuando Eliseo en el capítulo 6 con los hijos de los profetas dice que estaban en estrecho pero que se pusieron de acuerdo con el pastor y fueron a cortar madera y cortaron la madera o sea que hicieron el trabajo se van a construir templos se van a hacer casas pastorales se van a hacer nuevas centrales van a venir nuevos obreros van a ver la gloria de Dios van a ver televisora van a ver radio ¿por qué? porque están trabajando unidos tú quieres vencer contra Malé únete con Dios tu pastor y la iglesia y verán la gloria de Dios pastor que bueno hermano Levi que Dios te bendiga y vemos que mientras Moisés estaba en alto el pueblo prevalecía muy importante por eso yo siempre le enseño como jefe de zona cuando predico en alguna iglesia cuando un pastor prospera las ovejas no critiquen alegrese porque si la cabeza está prosperando el cuerpo también va a prosperar más bien preocúpese cuando su pastor no prospera no avanza porque cuando está cansado tú vas entonces a caer en derrota pero cuando él prevalece cuando Dios lo bendice a él cuando Dios lo prospera a él tú también vas a prosperar porque la bendición siempre comienza por la cabeza por la cabeza que bueno ahora me gusta esto último dice que deshizo a Malé José deshizo a Malé y a su pueblo a filo de espada hermano a filo de espada ¿cuál es la espada hermano Henry? la Biblia la Biblia es la espada ah pero cuando tú usas la espada que la recibes revelada porque la Biblia dice conoceré la verdad y la verdad te hará libre pero cuando cuando te hace libre la verdad cuando tú la conoces cuando se te revela por ejemplo cuando la gente sana cuando a filo de espada entiende por su llaga yo fui sanado ya cuando cuando tú derrotas la miseria cuando entiendes lo que dice allá Juan cuando dice deseo que seas prosperado en todas las cosas cuando te viene esa revelación tú acabas con el Amalé de la miseria tú acabas con el Amalé de la enfermedad pero mientras tú nada más tengas el conocimiento pero no se te revela no se te revela tú sigues diciendo no es que la voluntad de Dios que te enfermo es que la voluntad de Dios que te miseria es que la voluntad de Dios que te asignó agarra la espada usa la espada acaba con la enfermedad acaba con la miseria acaba con los problemas usando la espada eso merece un gloria a Dios y ¡Gracias!